Fuerte polémica por el uso del fracking en Colombia. El Contralor, Edgardo Omaya, pidió suspender el uso de esa práctica, pero el gremio petrolero se opone a esa exigencia. El Contralor General, Edgardo Omaya, fue enfático en pedirle al Gobierno Nacional que suspenda la implementación de la técnica de extracción de gas y petróleo, conocida como fracking, con el objetivo de evitar futuros desastres ambientales. Esperamos que el Gobierno Nacional actuara conforme al principio de precaución y estableciera como mínimo una moratoria en la aplicación de este tipo de técnicas. Según el jefe del Ente de Control, actualmente hay debilidad institucional y poca información para la toma de decisiones a la hora de controlar el uso de ese sistema. Se buscan opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico de nuestro país. La Asociación Colombiana de Petróleo le salió al paso a la propuesta del Contralor y aseguró que el país está preparado para el fracking. Llama la atención el hecho de que una entidad cuya responsabilidad es la vigilancia de la gestión fiscal no reconozca la importancia macroeconómica del desarrollo de los yacimientos no convencionales para Colombia. Algunos movimientos ciudadanos que se oponen al fracking radicaron una acción popular para que se prohíba de manera definitiva la actividad. John Posecable Noticias